Hola a todos, bueno, aquí estamos en el capturado de Epicraft Orthograph Minecraft Orthograph Menegrift ¿Dónde estás? Oye, si no me he movido del sitio cacho Orthograph Menegrift, lo he dicho fatal Orthograph Qué pasadillo es Y el caso es que Mira mi pantalla así para ver su muñequito ¿Eh? Sí, sí, mi amiga con su cabeza así ¡Asá! 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 Bueno pequeños Ortiz Lo que vamos a hacer hoy es Yo los voy a llamar pequeños Ortiz de ahora adelante ¡No! ¿Por qué? Porque te tiene una caca Será guarro porque me voy a duchar ¡Qué asco! ¡Quita! ¡Qué asco! Eso, eso ha sido peor que comerse una garaje asquerosa ¡Guau! Teque, ¿sabes qué? Mira, ven ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has descubierto? Que los suscriptores tenían tanta razón ¿De qué? Mira, ven A ver Busca una sacerdotisa ¡Adiós! Mira dónde está el árbol ¡Madre mía! Eh... ¿Cuál está? ¿La monja está? ¿Dónde está la monja? Esta Mira, dale a especial ¡Adoptar un bebé! ¿Qué? Y organizar boda ¿Pero entonces eso qué significa? Si le debe adoptar un bebé Que te da un bebé ¡Pero no queremos más bebés! ¡Yo quiero un bebé adoptado! ¡Que no! ¡Sí! ¡No! Y podemos divorciar a Heysen del viejo ¿Cómo hacemos eso? Pues supongo que... Donde pone... Lo otro ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí, tío? Déjalo vivir ahí en medio Le gusta Me parece que es el primo gemelo de Come Kitty Porque yo acabo de ver a Come Kitty en él Pues no, que se quede aquí Mira que contentos están con su nuevo arbolito Se han vuelto locos Y ese árbol no ha salido Pues que ha crecido solo Imagínate que crece aquí Me caguin Necesitamos free free para hierba A la panadera le he dicho ¡Ayuda! Y me ha regalado una tarta ¿Cómo que ayuda? Sí Ah, porque llevas la corona ¡Claro! Me ha dado una tartita Yo no llevo la corona Pero tú no puedes... No eres... ¡Ayuda! No siento, tenía algo para ti Pero se me... Se me quemó por accidente ¡Ja, es mentira! ¡Es una... ¡Pero por qué me mientes! Es una excusa barata, te odio ¡Por qué me mientes! ¿Y tú qué me das? Especial Pedir ayuda Me estoy dejando el trabajo de herrero Así que... Mi Yuke está en venta ¡Ja, ja! No te da una caca No te dan... Nada, nada, nada Porque eres muy 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 tontita Sí, 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 sí ¿Eso qué es? ¿Qué llevo aquí? ¿Por qué te tengo yo aquí, hija mía de mi vida? Bueno ¡Bueno, chiquitín! Oye, ¿cómo están nuestras... Nuestras chicas? ¿Siguen vivas? Mira, sí Voy a ponerle una tarta ¿A quién le regalamos la tarta? A la vaquita Y la vaca está ahí Y estas dos Ortis también están aquí ¿La vaquita dónde vive? Ahí, con esta Y Endersita que vive solita, pobrecita Toma, a comer una tarta, gordis ¡Pobrecita Endersita vive sola! Sí Adiós Bueno, chiquitín, explica qué vamos a hacer Pues bueno, como sabéis que estamos grabando esto en diferido No, vamos a ir a ver si conseguimos las cabezas del koala, por ejemplo Vamos a ir al Twilight Forest ¿Te vienes? Vamos al Twilight Forest Vamos al bosque ese raro Donde encontramos a los lobos y esas cosas Que estaba todo oscuro Hay que matar lobos por un tubo Para conseguir cabeza Y luego también Esto lo hacemos para conseguir cabezas Y luego también estaba pensando Se me acaba de ir la olla en un momento Sí, estás un poco tontis Qué pena no poder pillar la mega oveja, tío Yo quería la mega oveja Ya ves ¿Por qué no se puede pillar? ¿No lo has leído en ningún lado? No Vale, ya estoy debajo del bosque este En el Dark Forest Ah, que tenías un buen punto o algo No, está al lado de donde salimos Lo que pasa es que no veo un orto, cacho Ya No veo nada Adiós, escucho un este ¿Qué es eso? ¡Adiós! Aquí hay uno Cacho, aquí he visto algo que se mueve Mira ¿Qué? ¿Ves unas cosas que flotan? Sí, esas son las luciérnagas Ah Cuchi, ¿dónde está? Creo que hay un orto Venga, a ver Ah, están aquí, te que hay más ¿Dónde estás? Ah, vale ¿Dónde están? Venga, a matar Me ha dado diente Pero dame tu cabeza Bueno, tu espada puede que... Sí, yo tengo vejea, o sea, de capital y eso, pero... Pero no me ha dado nada Uh Ajá Pero yo no sé si iluminas, no harán spawn, eh Ajá, calabazas Ajá, si no veo nada No, ¡ah! ¿Qué? Me he dado una tosta Qué tontis Mira, aquí hay uno A ver si te lo da No, y me ha dejado cegado He leído Bueno, además de que había leído de que si... Combinas una cabeza de creeper con tinte que se ponía de otro color O algo así Pero no sé yo hasta qué punto es verdad eso Tendríamos que intentarlo Yo lo quiero intentar Y luego también había leído ¡Mirate qué! ¡Una king de esa! ¡Cacho! ¿Una qué? ¡Una araña de esa! ¡Pero otra vez tiene al bicho este encima! ¡Ven, Aztepe! Hasta aquí ya la veo, ya la veo Pues hay que matar al bicho ¿Cómo lo matamos? ¿Y cómo? Para coger a la bicha esta ¿Por qué ves? Si los intentamos... ¡Ah, Dios! Mira, le he dado a él, eh Le he dado a él ¿Sí? ¡Ay, qué le daba a ella! ¡Para! ¡No me tienes mierda! ¡Que no me tienes mierda! Es que mi espada quema, ¿sabes? ¡Vale, vale, ya! ¡Píllala! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿No? ¡No! Tengo que matarla Espérate, espérate No, no tengo nada Pues vaya, Timo, pues ya no... Dame tu gorro No, Cachi Pues no se puede pillar Pues no se puede, eh, Cacho ¡Qué mal! O sea, ¿podemos pillar a un boss y a una araña rey y no podemos pillarla aquí? Pues qué pena, porque mola un montón la araña Tiene una corona y todo Ya ves Y era así como amarillita ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡Cacho! ¿Qué? ¿Por qué? Ayúdame Que hay dos bichos asquerosos de estos que lanzan cosas ¿De cuáles? ¡Ah, esto no vale nada, hombre! Eso se le ha matado una torta ¡Jopé! ¿No te veo nada cabezas? Por aquí abajo veo... ¡Mira! ¡Otra reina! ¡Sola! Pero si no la puedes pillar de ahí ¿La ves? ¿La ves allí? ¡Hay dos! ¡Ah! No puedo pillarla, tío No puedo pillarla, tío Es que... También habría que pillarlos ¡Pillarlos no! ¡Matarlos! ¡Matarlos! Sí, para ver si nos da cabezas Ven tú, a ver si tú con tu espada... Vale, voy ¿Dónde están? Ahí ¿Te ha dado? No Es que me da solo trigo, tío Da trigo y... y gold nuggets Pero ahí sí que aparecían en... Hay un montón de bichos azules, eh Sí, sí, sí Sí, sí Tendrán un chance de... De que salgan cabeza Pero... A saber el chance Pues hay un montón en el minimapa, cacho ¿En el minimapa? Me he moviado aquí ¡Ah! ¡Silencio! Cállate, mujer ¡Venga, bichitos azules! ¡Venid! ¡Dadme vuestra cabecita! ¡Dadme vuestra cabeza! ¡Hostia, lava! Es que no veo nada, tío No veo nada ¡Ya lo sé! Y se me van a acabar las santochis ¡Dan trigo, tío! Sí, eh Los zombies sí que me dan cabezas Tengo cabezas de zombie tiki que puedo vender Me decimos tonto y se trae, ja, ja Mira este con su espada Pero también tienes que buscar perros Sí, pero es que ya no me salen Antes me ha salido uno A ver si es porque he puesto antorchas Claro, tú piensas que esos serán spawn en sitios super Pues quito las antorchas, pero es que si quito las antorchas luego no veo Ya, me escuecen los ojos, cacho Claro, te fijas tanto Un cerrito, pobrecita Mira, veo lobos en el minimapa ¿Sí? ¿Dónde? ¡Yo no los veo! Yo sí, son ojos amarillos Ya estoy cerca de ellos No te veo ni a ti Y normalmente sí que te veía Tío, me dan ceguera Y se veía poco ¡Dadme vuestra cabeza! ¿Voy contigo? Bueno, mira aquí Minimapa, a ti no te veo, Cuchi Yo sí, te estoy viendo a ti Y estoy... Míralos, aquí están Ahí delante hay más, míralo Lo que no sé, hay una cosa Porque tú, si te das cuenta, aquí son transparentes A lo mejor tienen que estar corpóreos para... ¿Y cómo se hacen corpóreos? Alguien me está dando y no sé quién es Este sí, pero a mí normalmente no me salen transparentes Tío, es dichoso Tío, es dichoso Tío, ¿de verdad? No, de mentira ¡Ajá! ¿Qué? Nada Nada, cacho Yo, a mí no me salen bichos, tío O sea, Kithir, sí que me salen bichos, pero no me dan sus cabezas ¿Ya? Los azulitos me dan trigo, que ya puedo poner una panadería perfectamente ¡Jope! Que yo quiero cabezas ¿Y cabezas? Luego decían que si nos faltaba un boss por... Por matar ¿Casi? Que si era... El mochila ese, pero... Ah, eso es de otro modo Ese es de otro modo Nosotros ese modo no lo tenemos Vea, oigo, oigo, oigo perros Pero no los veo, porque me gruñen Ay, perdón Quería pegarle a un castor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me estaban muriendo? ¿Por qué te estaban muriendo, cacho? Te habrán envenenado No tengo ni idea ¿Pero cuántos llevo matados? Diego, ya por aquí nos hemos bajado, ¿no? Rebelión Cuando el niño juega Pokémon Toma otro niño y lo mata Lo matan Ah, pues sí, me parece que hay antorchas Sí, sí Anda, los perros solo se hacen corpóreos cuando pones una fuente de luz O sea, una antorcha Entonces sí que se pueden spawnear, ¿no? Bueno, sí, sí se spawnean Pero si pongo una antorcha justo cuando me van a pegar Se ven bien Claro, es que yo normalmente sí que los veía bien Solamente una vez se me han puesto invisibles Pero es porque no había mucha luz, es verdad Madre mía, tengo 11 dientes de bicho de este, cacho 11, tío, y no me han dado ni una cabeza ¿Seguro que las cabezas se pueden conseguir así? Matando, ¿no? De toda la vida Bueno Como esto tiene 160 mods, vete tú a saber Claro, no lo sé, ¿eh? Ahora te imaginas que no, que necesitas ¿Y si necesitas lo de la muerte? Lo de la muerte Lo que lleva la muerte en la... ¿Una guadaña? Sí, para cortar cabezas ¿Qué me estás contando? Yo no sé, ¿eh? No sé, entonces ¿para qué sirve la guadaña en Minecraft? Vale, ya es un spawneo perro Pues porque hay muchos mods del downcraft, de las mágicas O sea, que se pueden encantar esas... Muérete, bichoso bicho Con Pokémon ¿Qué has dicho? ¿Que hay muchos mods? ¡Dame tu cabeza! ¿Te lo ha dado? Sí, me lo ha dado, cacho ¿Qué dices? Sí, sí, me lo ha dado, me lo ha dado La he visto caer y todo Voy... ¿De quién? ¿Del perro? Del perro, del perro Mira ¡Cómo mola! Espérate que escucho otra Está aquí, está aquí Ahora nos la da, ¿sabes? No Jeje, mucha suerte sería ¡Vale, cacho! Ya tenemos una apartante Mira el minimapa, salen dos cosas raras ¿Dónde? A mí no me sale nada en el minimapa, tío Sí, salen dos caras Salen dos caritas, pero como de personas ¿Cómo que dos caritas de personas, hijo? Sí, sí Ojo, yo aquí no veo nada Eh, ¿qué pasa? Aquí pasa algo ¿Por qué? Estamos en un sitio raro ¿En la cima? ¿No? Mira el mapa ¿Tú ves que hay como una especie de cráter? ¿Te das cuenta en el mapa? No Coño, mira el minimapa, ¿no ves que es un agujero negro? ¿Pero porque estamos aquí en la cima? ¿No? Yo estoy bien... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? No sé, yo creo que es eso que cuando quitas las hojitas te envenenan o algo Adiós Te quedé la manita ¡Mi manita! ¿Qué ha pasado ahí tu manita? ¿Qué ha pasado ahí tu manita? Y soy... Al que le he dado a las cu Estoy haciendo un agujero para abajo Pues no ¿Cómo que estamos en la cima? ¿Y yo por qué veo bichos raros? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Lo escuchas? He escuchado... ¡Ah! ¡Jijiji! ¡Sí! ¡Te estoy diciendo! Joder que acojone, ¿no? ¡Ah! ¡Los bichillos rojos que nos faltan, cacho! ¿Dónde están? Mira, en el minimapa lo veo Estarán abajo Esas son las caritas que yo te estoy diciendo ¿Están abajo o arriba? Yo creo que abajo Mira, aquí abajo está el cacho ¿Dónde? ¿No lo ves? ¡Ah, sí! ¿Lo escuchas como hace java, java, java? ¡Sí, sí! ¿Lo capturas o qué? ¡Sí! ¡Hazte con todos! ¡Me da miedo! ¿Lo escuchas? ¡Sí, sí! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Este tiene cabeza para pillarle! ¿Sí? Pues pilla uno y nos cargamos al reto Mira, hay más Por eso ¡Venga ahí! ¡Corre, ven! ¡Está con todos! ¡Orto, bol! ¡Ya está! ¿Qué mierda? ¿Me quieres pegar? ¿Pero son buenos o malos? ¿Qué? ¡Ah! Que he mejorado esto Es malo, es malo Cuidado el cuchillo Ji, 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 ji Y me da su armadura Mira, aquí hay un cofre Cuidado ¿Y el ruido que hace? Hay pólvora y oro Tío ¿Qué ha pasado? Nada, que le he dado sin querer Joder Mírate que por ahí hay más Hay más cofres Se ve que como... Es como si ellos estuviesen trabajando por aquí Y tienen sus cosas... ¿Y de qué se ríen? ¡Dios! ¡Has cogido mi espadita! ¡Ah! Toma Se ha mojado un ender Sí Este, se ha mojado este Y aquí hay uno Son como mineros ¿Te has dado cuenta que llevan su piquito? Sí Espérate que me quedo sin comida Pero me quedo sin... ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué nos atacan? Sí Porque no son pacíficos ¡Mineros locos! ¿Dónde estás? Te oigo reírte tío Y me pone de los nervios Mira el minimapa Hay un ender Hay un ender que se llama Doctor Fendi Avrachinfgeisgen Tío, hay un enderman que es un doctor ¡Ah! ¡Que no me pegues, doctor! ¿Me ahorita tienes comida? Sí Bueno, no Pero tengo trigo El doctor me está matando, ¿vale? Mira, ya está aquí No, cacho Me da su armadura Lo que... Lo que... Lo que lleva encima Pero no me da... Su cabecita ¡Adiós! Fue asesinado ¡Ah, doctor! ¡Me he cargado el doctor, hombre! ¡Hombre! Está ahí el tío pegándome, el doctor Vale, pues tenemos en la cabeza del logobo místico Pero nos faltarían de estos bichines Pero ya no... Ya no veo en el mapa, ¿eh? Ya Porque me parece que como lo hemos... Iluminado A lo mejor son como esos que... Ya, puede ser ¿Qué hacen de spam? ¡Ay, Dios! Esa... ¿Qué... qué caray era esa? Bueno, por lo menos tenemos un... ¡Ah, tengo todos! ¡Hala! ¿Qué? Swarm spider ¿De esa no tenemos? No Y era como moradita ¿Seguro que no tenemos? Sí, sí, no tenemos esa Ah, ya no puedo... Ya estoy andando despacito No puedo comer No tengo para comer Pues nada, estos bichos... ¿De qué no...? Madre mía, tío, si es que tienen de todo Tienen tin, tienen hierro, tienen carbón ¡Mira mínima, Pacuchi! ¿Qué? ¿Que hay para allá? ¿Para dónde? Que aparece la cabeza... Ese es el King Spider ¡Ah! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Que explota, que explota! No ha explotado, ¿no? ¡Ah, pues sí! No, porque he tirado yo un rayo ¡Ah! ¡No me asustes! ¿Quieres? ¡Uff! Me voy a morir de hambre, escudo Tengo que subir Yo tengo... No puedo Tengo trigo, pero... Pero es que no puedo hacer pan con ese trigo ¿Por qué? No sé, no funciona ¿Cómo? Estoy pillando hierro para parar un tren, eh El hierro nunca viene mal Por eso Y como tengo... Cacho, ¿por dónde está la salida? Ah, por ahí Voy a usar el pico Que si no me... Me... Me van a... Reñir de que... Nunca uso mi pico para mejorarlo Ahora, toma ¿O no dejaste? ¡Guachi! Lo veis justo... Cuanto antes hablas... Antes te... Sepa, ¿que has pensado? Que me van a reñir Sepa, que los suscriptores reñen mucho ¿Y si me cargo un bambi? ¿Qué? Me cargo un bambi o un cerdo de estos ¿Que si lo matas? Claro ¿Por qué? ¿Para comer? ¿Que tengo que comer, hija? Pues no sé, pobrecitos Un cerdo sí, pero la bambi no Oye, a ver... Ahora comer hierbas, tío Porque a mi chica le da penita Sí Pobrecitos ¿Culpa tienen ellos de que tú tengas hambre? A ver, para... Pues necesito más Más comidita ¿Qué se ha comido? Aquí hay fresas Mira, oro Que no encontrábamos el otro día Cuchi La niña juega Tokimán Vale, más comida, a ver ¿Ya has encontrado más? Bueno, estoy comiendo hierbas Que poco a poco me van subiendo la vidita Aunque no es nada Esto... Esto es una pizza, te llena entero Y encima te da... ¿Dónde estás arriba? Sí, sí, yo he ido Estoy buscando comida ¿Y dónde está el...? ¿El qué? Pues el... Los árboles estos Ah, por ahí detrás No me acuerdo Yo me he ido corriendo ¿Esto se come? Ah, no, estos... Estos... ¿Cuántas orijas? Y estas orijas sí que tienen un montón Las cabras, ¿sabes? Las cabronas estas Tienen naranja, marrón, azulito Tienen un montón de colores, cacho ¡Morao! ¡Joder! De todos los colores O sea... Cabronasa, cabronasa... ¿Qué? ¡Mira, mira, Kuchi! ¿Qué? ¡Mira lo que he visto! ¿Qué has visto? ¿Qué es eso? Como fantasmas, Kuchi ¿Tienes para pillar? ¿Portoballs? Sí, pero a ver si se me acercan Están en el aire, flotando ¡Mira! ¡Hay tres! Pilla... ¡Pilla uno! ¡Pero cómo lo hago si están arriba! Eh... Haz... Haz magia ¿Las estoy con todos? ¡Portoballs! ¡Toma! ¡Ya lo tengo! ¿Lo has pillado? ¡Joder! Espérate, ahora te digo lo ves Vale Cuando llegué abajo Era como una especie de fantasma, Kuchi ¿Pero es bueno o malo? Twilight... Right Right Pues no tengo ni idea de qué es eso, tú Y me acordaba que tenía el... El... El saquito, ¿sabes? En el minimapos me salen más bichitos rojos Twilight... Right... ¿Tú tienes más comidita entonces o no? No... No, me he llenado... Eh... Comiendo hierbas El caso es que si los... Si los matas... No sé qué te dan Pero ahora yo no los veo No me han matado No me han matado a uno de los suyos Se han pirado de ahí Que no lo he matado Que no lo he matado Que lo he pillado Vale, has hecho desaparecer a uno de sus colegas con artes oscuras ¿Qué quieres? No, ya no lo veo No, ya no lo veo No lo veo, Kuch Ah, sí, sí, mira Vale, ya he encontrado bichos de estos rojos Pero no me des carbón Dame tu cabeza Me ha dado una torta y se ha ido ¿Quién? El bichaco El fantasma ese De las coles ¿No hay fruta madura, tío? Un diamante Sí, sí que hay fruta madura por ahí, eh Yo me... Yo me acabo de nutrir de eso ¿Y esto se come? ¿Tú qué es? Minedos, ¿dónde estáis? Bueno, mineritos ¿Habéis minado? Mierda, tío, no me dan ni la cabeza ¡Me dan carbón! ¡Y zafatos! Tiki, pero yo... ¿Te vienes a ayudarme a matar esto? ¿A matar el qué? A los fantasmas A ver, ¿qué te dan? Pero pobrecito, ¿por qué lo quieres matar? Para ver qué dan Vale, voy Cuidado que estoy en el aire Vale, vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira... Espérate... Ahí, mira, ¿ves? Ese está ahí Joder, no lo veo Es que no me sale en el minimopa Mira, 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 se está... Se está... Se está quemando ¿Y no ha dado nada? ¿Se ha muerto? Sí, se ha quemado en el aire Pero es que a lo mejor ha soltado lo que ha... ¿Pero dónde? ¿Pero dónde? Eh, mira el minimapa ¿Qué? Ah no, que son estos cosas ¿El qué cucho? Los fantasmas estos que tú dices Ah, sí Hace luz Hace luz Sí Yo tengo una ¡Cómo mola! Me lo he pillado Vale, lo he matado ¿Y qué te ha dado? ¿Nada? Ha caído, pero no lo veo Lo que ha dado ha caído, cacho, pero... Lo mismo que me ha pasado a mí Pero yo no he visto nada en el suelo Pero claro, no existe... También puede ser que lo que haya caído sea experiencia, ¿sabes? Ya Entonces... ¿Quieres venir a matar a bichos azules? Pues sí, estoy... Estoy... Tiki ¿Qué? En el mapa ¿Qué? Acabo de ver bichos pequeñitos, mira qué es eso Naranja No lo sé Te tienes que acercar ¡Ah! ¡Mira Tiki! ¿Qué mierda? What the f... Stronghold 7 ¿Qué es eso? ¡Mira! Hasta donde llega ¿Y qué es...? ¡Mira Cacho! Mira hasta donde llega A lo mejor es donde se esconden Escucho más bichos de esos que se ríen Buah, esto es muy grande Hay que buscar la entrada a este sitio Porque no lo puedo romper, Cuchi Mira, por aquí abajo... Es irrompible No No se puede romper Ni con la manita No Pero claro, no sé dónde está la entrada Es imposible Llega hasta... Llega hasta las entrañas del... Del... No puedo Mira Cuchi Que no, que no, que yo estoy abriendo un hueco que lo flipas Y yo... He visto como... Esa cosa que es de gelatina Es inmenso, Cacho Cuidado que flota ¿Sabes que llevamos 35 minutos? Sí ¿Qué? ¿Qué te parece, Cuchi, lo que he encontrado? Está genial Pues me parece que vamos a dejarlo aquí Y en el siguiente capítulo Investigamos este sitio Vale Yo no tengo más antorchas, así que también tengo que hacerme más antorchitas No, y hay que volver a casa a dejar toda esta mierda Y yo necesito material para arreglar mis... ¿Escuchas? Sí ¿Qué es eso? Madre mía, pero yo no sé, eh ¿Qué no sabes? Mira Cuchi... Yo lo que voy a hacer es que esto es inmenso, colega Quiero ver qué es ese bichín ¿Qué? Aquí, según esto... Hay algo Quítate, Cacho, que no veo con tu cabeza Tampoco te pongas nerviosa Es un bichín pequeño, o sea... Ah, no, que abajo ya es la... Piedra base Entonces está arriba Está dentro de este sitio Madre mía, lo estoy vaciando por todas partes ¿Y eso que no se puede romper? Este me ha dado pan Bueno Cuchi, pues venga a diario Sí, sí, no, no, escúchame... Hay que ir a casa Hay que vaciar esto, hay que vaciarlo por todas partes Madre mía... ¿Qué? Que me estoy muriendo de hambre, pero... Ya que se me cae... Se me baja la vida No tengo comidita No sé hasta qué punto... Madre mía, hasta dónde llega esto, tío Qué pena... Qué pena que no podamos leer los comentarios para saber antes de grabar Qué es esto Ya ves Porque seguro que nos dicen, pues es... O aparece un boss, o no sé qué Claro No sé lo que es, pero bueno un montón Venga, princesa Espérate, que quiero ver... Bajando de un Ortiz Venga, ven... Bueno, voy contigo yo Vale, márcate eso, eh Sí, voy contigo Vale, vale, si yo estoy cogiendo... No, ¿dónde estás? Fuera comiendo, cacho ¿Te has marcado? Sí Ah, vale, qué susto, digo, porque yo no me he hecho waypoint Pues sí te he dicho, márcate eso Pero yo pensaba que estabas tú ahí Yo me había salido Esto ya no me cabe, dos fresas, o sea, me las comen... Vale, día a día Vale, chicos, pues nada, mañana sigamos investigando este sitio Queremos entrar ahí Y a ver si hay cosas épicas, maravillosas, o hay bichos nuevos que podamos meter en el museo Y sobre todo saber qué carajo es, porque no sabemos ¿Qué es eso? ¿Y pones tronjol? ¿Pones tronjol? Como lo delfín Fortaleza, sí Lo que no entiendo es por qué no se puede romper esa cosa ¿Tendremos que liberar todo lo de alrededor para ver lo que es? No sé, cacho Bueno, adiós Adiós humanos, os queremos mucho, 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 mucho. Os queremos, mira, así de grande, así de grande os queremos. Me cago en todo, mira si os queremos, así. Ay, mira, mira. Mira, mira, todo esto. Mira, 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 mira. Os queremos todo esto, ¿vale? Adiós. Ma, mira. Adiós.